¿Qué es la estrategia golpista? La inmensa mayoría de los madrileños, que somos los concejales del Partido Popular, que si extrapoláramos los resultados de las últimas elecciones, representaríamos todavía muchos más, estaríamos gobernando en este ayuntamiento, no seríamos como otros los que encaraman a los de ahora Madrid, los del PSOE, que podrían estar en el Gobierno, hoy serían cuarta fuerza, nosotros no. Bueno, pues resulta que presentar una moción pidiendo que la señora que ha robado la placa que recuerda a los carmelitas fusilados en el cementerio de Carabanchel, que ha programado un espectáculo infantil, que es una incitación al odio, con ofensas clarísimas, desde luego a los niños, pero también a todos sus padres. Quien, hay que recordarlo también, mintió para no pagar los sueldos a los profesores de la escuela de Tauromaquia, diciendo que allí se maltrataban animales, sabiendo perfectamente que ahí no hay ningún animal en la escuela de Tauromaquia. Esta señora Mayer, nosotros entendemos que debía ser reprobada, y como el equipo de Gobierno temía que eso fuera apoyado también por Ciudadanos y por el Partido Socialista, tal como habían declarado ante los medios de comunicación, se han imbuido de un espíritu que les ha llevado al filibusterismo parlamentario de convocar este pleno cuando el registro ya estaba cerrado, es decir, ayer a las 14.45. El registro se cierra a las 14. Y como sabían que en un pleno extraordinario de septiembre sí aceptaron una moción de urgencia, porque así lo acordó la Junta de Portavoces, no convocaron Junta de Portavoces, no vaya a ser que la inmensa mayoría de los representantes de los madrileños de los tres partidos aprobaran la moción de reprobación, la propuesta de que viniera al pleno la reprobación de la señora Mayer y sucese en el cargo de concejala delegada de Cultura. Y a mí esto me parece que demuestra que este ahora Madrid que quiere dar participación a los ciudadanos, pues lo que es en realidad es un espíritu totalitario que ni quieren ni pueden disimular. Gracias. Gracias.